Y a raíz de eso vamos a hablar de un tema muy importante, Lucho, porque muchas personas tenemos adultos mayores en casa. Algunos son diagnosticados, por ejemplo, con el tema del Alzheimer, el tema del Parkinson, demencia senil también, como hay algunos especialistas que lo llaman. Y para hablar de este tema, cómo cuidar a los adultos mayores, cómo protegerlos precisamente para que no se caigan, vamos de inmediato con nuestro bloque salud. Bien, estamos en Salud al Día y ya estamos con el doctor Carlos Sandoval, quien es geriatra, precisamente le agradecemos por estar aquí en el set. Y doctor, para que usted nos pueda explicar, más allá, digamos, de que nuestros adultos mayores puedan tener alguna enfermedad, como en el caso que hemos mostrado, en términos generales, cómo uno debe cuidar a estas personas y ellos mismos también, cómo deben afrontar el paso de los años y ellos mismos también cuidarse. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, doctor. Muchas gracias. Mire, las caídas constituyen la sexta causa de muerte, porque son accidentes. O sea, uno se imagina un accidente, algún accidente de tránsito o algo muy temerario, ¿no? El hecho de que un adulto mayor se levante de su cama y vaya al baño y se caiga, ya es un accidente. Ahora, si ese accidente tiene complicaciones grandes o severas, como una fractura de cadera, le alteró la vida al adulto mayor, porque si se fractura la cadera en los mejores hospitales del mundo, al año de 5 muere uno, al año. Bueno, a veces sale de la operación inmediatamente, decimos, qué bien, pero en el transcurso del año puede hacer una trombosis, una infección y fallecer. ¿Por qué se presenta eso? Porque puede presentar un problema bien común que se llama la trombosis o también infecciones, pero ese es al año. Y vivo en los mejores hospitales, ¿no? Entonces, es algo muy serio. Ahora, hay dos tipos de caídas, las intrínsecas, que van a depender de la misma persona, y las extrínsecas, fuera de la persona. Las extrínsecas tienen que ver con la iluminación, la luz y las barreras arquitectónicas. Pisos encerados o objetos en el camino. Que se convierten en trabas. O desniveles también, que a veces... Desniveles. El clásico, por ejemplo, en la escalera, y no sé por qué, pero siempre en el último peldaño ya no ponen el pasamano. El pasamano dura hasta el penúltimo. Y nunca... Entonces, hay gente que está contando por el pasamano y de ahí se viene. Entonces, todo lo que es extrínseco. Otra cosa que es extrínseco es la medicación. A veces los adultos mayores le dicen, doctor, ¿puede recetarle algo a mi mamá para que se calme y duerma de noche? Pero a veces hay que tener cuidado porque uno le puede dar un remedio que lo puede ocasionar sueño o un poco de sopor, incluso estupor y mareos. Toma la pastilla, va al baño y se cae y se rompe. Entonces, eso es una enfermedad. Y eso, doctor, ¿qué hacer para proteger dentro del ambiente en el que vivimos a nuestros adultos mayores? Porque, claro, ya va avanzando la edad, muchos de ellos comienzan a presentar complicaciones, pero hay muchos que quieren seguir siendo independientes, ¿no? Entonces, de repente, colocar el servicio higiénico, colocarlos en una habitación más cercana al servicio higiénico. ¿Qué recomendaciones dan? Así como existen las barreras arquitectónicas, que son los factores en contra, existen las ayudas, que son factores a favor. Como usted dice, acercar los baños, una buena iluminación, una buena ventilación. A veces uno abre una puerta y la puerta está trabada porque detrás hay un mueble, entonces uno entra de costado. Entonces, que las puertas estén libres. A veces los adultos mayores no quieren usar bastón. Sobre todo por un acto de coquetería o de orgullo. Si no, me van a ver los vecinos con mi bastón. Se resisten. Yo digo, ¿qué te importa que te vean con bastón? Más seguro es con tres piernas y que se caiga. O sea, sí, doctor, pero mi vecino me van a ver. O una señora que ha sido muy, bueno, como cualquier mujer, coqueta, elegante, todo, pero no quiero usar bastón. Otro problema son los zapatos. A veces el calzado, no revisamos el calzado de nuestros pacientes. Y es cierto, cuando una mujer ha usado taco alto durante toda la vida, el tendón de aquí le se acorta. Y eso es algo normal. Entonces, bueno, puede usar un taco alto, pero ancho. Y con una base deslizante. Ahora, otra cosa que también hay que ver son los sentidos. Los sentidos de la vista y de la audición. Los anteojos hay que renovarlos siempre. Entonces, a veces hay adultos mayores que tienen sus lentes de muchos años y ya no... Los dejaron los hijos hace 20 años y ya nunca más. La renovación, lo recomendable, ¿cada cuánto tiempo? ¿Es un año? Como debería ser al año. Y aparte, no solamente es medirle la vista. Tiene que hacerse un chequeo para ver la presión del ojo y para descartar cataratas, glaucoma y degeneración macular, que son enfermedades de adultos mayores. Una vez al año, mínimo. ¿Y ya no se deberían bañar solos? Bueno, quien no puede, no. No, y si no, poner ayuda, ¿no? Siempre yo recomiendo una agarradera, un asa, en vertical. En la ducha, ¿no? En la ducha. Baños que le llaman tipo teléfono para que... Y si es posible bañarse sentado. Hay esas sillas de plástico. Sí, sí. Uno se sienta y pueden bañar al auto. Hay unos pisos también para el interior de la ducha para que no se resbalen. Antideslizantes. Esos pisos antideslizantes deben estar en toda la casa, en la sala, en los baños. Y otra cosa que, aparte de lo que hemos visto dentro de la medicación, estar adecuadamente controlado tanto la presión como la arritmia cardíaca. Hay remedios que son para la arritmia. Yo siempre le digo a mis internos, mis alumnos, cuando vean estos remedios, inmediatamente revisen la frecuencia cardíaca. Porque son para disminuir la frecuencia cardíaca. Lo cual es, esa es la indicación, pero a veces les disminuye mucho. Entonces los latidos están muy lentos y no entra la adecuada cantidad de sangre al cerebro. Entonces los latidos tienen que estar entre 60 y 100. Si el adulto mayor o cualquier persona tiene menos de 60, consultar con su médico. No estoy diciendo que lo que tengan que hacer ni suspender, pero consultar. Doctor, mi mamá está en 50 latidos. Lo más probable es que el doctor le diga, déjalos unos días y vente a consulta. Qué importante todo eso, doctor. Doctor, ¿alguna recomendación final, por favor, para todos los televidentes en este sentido? Cuidarlos. A veces los adultos mayores quieren ser autovalentes y eso es importante. La autonomía es importante, pero no descuidarlos, ¿no? A veces dicen, no, mi mamá se vale por sí sola, va al baño, va a la tienda, pero a veces no ven. Y ahora, ustedes saben, el tráfico está horrible. Hay patinetas, motocicletas, bicicletas y se meten en las veredas. Entonces, un adulto mayor que camina con dificultad, con andador, con bastón, puede tener problemas. Solamente para mencionar que la próxima semana voy a lanzar mi libro que se llama Chao, mamá, chao, papá. Es un libro un poco duro, pero que está dedicado a hijos que tienen padres adultos mayores para que aprendan a tomar decisiones sobre qué hacer con sus padres. Pero no digo qué hacer, sino sugiero, son recomendaciones, porque cada caso es diferente y el principio es que respetar la autonomía del adulto mayor, respetar su dignidad, ¿no? El adulto mayor debe tomar sus decisiones y nosotros no por ellos. Ah, qué interesante. ¿Dónde va a ser la presentación? La presentación va a ser en la librería Crisol de Lóbalo Gutiérrez este 16 de junio y después se va a vender todas las librerías de Lima. Ya no falta nada, entonces, 16 de junio, ya lo saben, el libro del doctor Carlos Sandoval, cuán importante. Chao, mamá, chao, papá. Ahí está el nombre, siempre pendiente de los padres, ¿no? Y la recomendación también para evitar las caídas, ¿no? A colocar medidas de protección, adelantarnos un poco a la situación que puede suceder para colocar estos accesorios que pueden ayudar a nuestros adultos mayores en casa a poder tener un desplazamiento mucho más seguro al interior del hogar. Gracias, doctor Sandoval. Ustedes. Es importante, doctor.